Os agradeceríamos que pusierais vuestros teléfonos móviles en posición de silencio para que no interrumpís la exposición y la conferencia. La Universidad Popular Carmen de Michelena os da la bienvenida y os agradece vuestra asistencia a esta conferencia sobre un tema histórico. En la historia de la humanidad se puede ver cómo se produce una interminable secuencia de batallas, guerras, conflictos y siempre encontramos españoles que de modo individual o colectivo salieron de su tierra para arriesgar su vida luchando por otro país bien como mercenarios enviados como cuerpo de apoyo, descendientes de los emigrantes que se encontraron en medio de una guerra o exiliados tras una derrota. Los voluntarios españoles participaron en guerras de otros países y en algunos casos se vieron encuadrados en unidades militares enfrentadas. Está documentada ya desde el siglo V a.C. la presencia de honderos baleares, mercenarios celtíberos, lusitanos e íberos procedentes de Hispania en los distintos ejércitos turdetanos, cartagineses, griegos o romanos. La falta de tierra, la pobreza los hacía enrolarse en los ejércitos extranjeros. Ya en el siglo XIV catalanes y aragoneses forman la compañía catalana o de los almogábares. Antiguos soldados de los tercios también fueron voluntarios en las guerras contra los turcos en Centro Europa. Españoles también participan en la guerra de secesión estadounidense en Extremo Oriente, en la Italia del Resortimiento o la Segunda Guerra Mundial. Unos emigrantes económicos, otros exiliados políticos. Esta tarde estamos encantados de contar con la colaboración de doña Beatriz Navarro, historiadora y una colaboradora de la Universidad Popular en el desarrollo de estos temas históricos de interés. Esta conferencia, de hecho, es la tercera desde el curso 2012-2013. Y te damos la bienvenida y espero que disfrutemos con todo el mundo. Pues no sé, espero que os guste o que os resulte interesante. Porque, bueno, a mí es que me encanta mucho la historia, me encantan mucho los detalles, me encanta mucho andar por ahí navegando y averiguando cosas. Y entonces, bueno, pues tengo por ahí muchos trabajillos para mi propio disfrute. Y, bueno, pues hace dos años estuve por ahí por Escocia y me topé en un castillo precioso, que si alguno de vosotros habéis ido, y si no, lo visitaréis porque está dentro de las rutas, que se llama Aile and Donan, bueno, Aile and Donan, si está mal dicho en escocés, ya no, hongaélico. Y entonces me encontré con que ahí, en ese castillo perdido, en medio de un lago frío que pelaba y tal, pues había habido 40 españoles defendiéndose castillos de los ataques de los ingleses. Y me dije, bueno, ¿y qué hacían aquí esta gente? Entonces ya empezó a picar un poco la curiosidad, y de una cosa te enlaza con otra, te enlaza con otra, y ya pues me lié a buscar, pues eso, cuánta, o en qué ocasiones de nuestra historia, con tantísimas guerras y batallas que realmente hemos estado, bueno, pues como el resto de Europa generalmente, liados en conflictos y tal, bueno, pues aparte de estas guerras declaradas y tal, pues donde habíamos estado. Y empezamos, pues como los honderos baleares en la época anterior a la conquista de los romanos, etc., pues todas las tribus que vivían en Iberia, pues en algunos casos, sobre todo ya con la presencia de los potentes ejércitos cartagineses y romanos, pues participaban tanto en un bando como en otro, en esas guerras eran, digamos que mercenarios como muchos de los ejércitos en aquellos momentos y posteriores también, y sobre todo me llamó la atención los honderos baleares, bueno, siempre eso se ha sabido en las Islas Baleares, sobre todo en Menorca, pues que era muy típico, entonces eran unos, digamos que soldados muy apreciados por los cartagineses y posteriormente por los romanos, por esa habilidad que tenían para tirar con las ondas, pues bueno, proyectiles que a veces pesaban muchísimo, otras eran más pequeños, podrían ser de tierra, podrían ser piedras, entonces con tres vueltas de la onda tiraban y bueno, pues hacían bastante daño, de forma que los cartagineses y luego pues los romanos los ponían en la vanguardia, empezaban ellos, abrían huecos entre el ejército, bueno, entre el enemigo, y luego iban hacia atrás y pasaban ya los arqueros y el resto. Estos honderos baleares, pues es que eran muy, muy, muy precisos, ¿y por qué? Bueno, pues porque desde que eran pequeños, y eso lo relata Ovidio, lo relatan pues muchos historiadores romanos, sus madres no les dejaban, no les daban de comer hasta que no aprendían o hasta que no iban acertando, o sea que a base de pasar hambre, pues afinaban la puntería y conseguían, y conseguían su, bueno, pues tener ese oficio de honderos, aunque realmente, pues como se ven estos dibujitos que he ido encontrando por ahí, pues eran, no es que fuesen con corazas, etcétera, eran como bastante, digamos, así vestrados en su indumentaria. Se ve que lucharon contra Milcar en la batalla de Gnomos, que fue una batalla muy importante, luego varias veces en Sicilia, en el sitio de Sagunto, en la batalla de Canas con Aníbal, y ahí pues con una pedrada, pues mataron a uno de los cónsules muy importante, que estaba en el ejército romano, que era Emilio Pablo. Bueno, pasan los cartagineses y los romanos conquistan, están en la conquista de Hispania, y entonces llegan a las islas y allí les costó bastante, porque claro, este era el sitio, su reducto era donde ellos vivían, les costó mucho, y además es que tuvieron que acorazar los barcos para protegerlos, porque esta gente les tiraba las piedras, claro, según lo que tenían enfrente, pues podrían ser, creo que voy a pasar, a ver, un momento, aquí está la onda, y bueno, pues una serie de proyectiles, pues según lo que tuvieran delante, pues era más consistente, entonces les hundían los barcos, les tiraban a la línea de flotación, entonces luego, cuando ya pasaron a formar parte de, bueno, pues de los ejércitos romanos, los romanos en la conquista de Britania, los pusieron allí en primer plano, pues también para incordiar a los británicos, y luego ya iban ellos, voy a pasar otra vez aquí detrás, siempre llevaban tres ondas, una en la cabeza, otra en la cintura, y luego, pues en las manos, porque ya digo que según lo que tuviesen enfrente, pues utilizaban un proyectil u otro, y entonces utilizaban una, y además si se les rompía, bueno, pues en fin. Y aquí tengo copiado lo que dijo Diodoro de Sicilia, Estrabón, en sus escritos, sobre esta gente, pues que realmente era bastante conocida, y lo que ocurre es que una vez que ya se produce la conquista de España, ya los romanos se expanden, etc., pues parece que se va perdiendo ya el uso de esta onda como arma, porque ya incluso ellos pues pasan a utilizar espadas, en fin, a otro armamento ya un poquito más elaborado y más moderno, y entonces pues ya desaparecen, y queda pues como, digamos, lo que tenemos hoy, a lo mejor como un poco folclórico, o algo con lo que ellos seguían en sus islas, pues cazando, pero ya no se utilizaba como tema guerrero, es que llegaba hasta 100 metros las ondas. Bueno, y de aquí, es que hay tanto que he tenido que seleccionar un poquito, pasamos ya muchos siglos, y nos vamos a algo que se llamó como la última cruzada, la conquista de la ciudad de Buda, Buda, Pest, pues la parte de Buda. En septiembre de 1686, fue liberada después de 145 años en manos de los turcos, esta foto es que es preciosa. Es que a mí, yo he trabajado muchísimo con fotografía, con audiovisuales, etc., con páginas web, marketing, y esto de las fotos me encanta, porque creo que explica muy bien. Esta es una foto, bueno, un dibujo de la ciudad de Buda, en 1684, y aquí tenemos el por qué se le llamó la última cruzada y los antecedentes. En realidad, pues claro, era una lucha contra los turcos, bueno, pues antes se había ido a Jerusalén, pues ahora se luchaba contra los turcos, que están en Europa, desde la conquista de Constantinopla, Sitia en Viena, ahí ya vemos que, ups, que participan 700 arcabuceros españoles, y los famosos lansquenetes, que son los que tenía Carlos V por ahí, como soldados del ejército, mercenarios, cuando andaba por Roma, etc. Los beligerantes, pues eran el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Bohemia, el Palatinado, los reyes, bueno, la monarquía España, y luego los enemigos, el Imperio Otomano. En la Batalla de Lepanto, pues bien, se hizo bastante daño al poder, pero más bien fue un daño, digamos, naval, en Mediterráneo, bueno, pues ya las costas de Argelia, la de Orán, todo esto se quedó un poquito más tranquilo, pero los turcos siguieron, siguieron estando en Europa, en el centro de Europa, entonces llegamos al 1683, donde finalmente se conquista Belgrado, y entonces ponen sitio a Viena, a ver si lo consiguen ya recuperar, los turcos. Entonces, ahí se produce la Batalla de Kallenberg, aunque es el sitio de Viena, se produce la Batalla de Kallenberg, el Duque Carlos de Lorena, que luego también actuará en la toma de Buda, por el otro lado tenemos a cara a Mustafa, y ahora, pues, tenemos aquí unos retratos que he encontrado de Constantino, el último rey de Constantinopla, con su oponente Mehmed II, los héroes, o digamos participantes, de la Batalla de Lepanto, porque están todos los de la coalición cristiana, y luego, obviamente, en el medio, pues tenemos a Ali Baja, que era el oponente turco, Andrea Doria, que era de la parte italiana, luego los demás españoles, con Juan de Austria. Esta batalla se conquista la ciudad de, bueno, no se deja entrar a los turcos en la ciudad de Viena, gracias, pues, al general de los ejércitos, entonces, Carlos de Lorena, el rey de Polonia, que viene con sus soldados, Juan Jan, Jan III Sobieski, del otro lado tenemos a cara a Mustafa, y Jan Sobieski, además, bueno, tenía un, la tengo aquí puesta, tenía una parte de su ejército, especial unos lanceros, que se llamaban los usares alados, que iban con estas plumas, y estas entonces infligían también un poquito de pavor o de miedo, y bueno, pero fue bastante decisiva la participación de estos usares en la contención del sitio de Viena. Ahora está muy de moda, bueno, ya hace tiempo, pero bueno, está muy de moda el reconstruir las batallas, aquí tenemos en Bailén, vamos, se llaman aquello de franceses y de andaluces, cualquiera que tenga el uniforme puede ir, las navas de Tolosa, la batalla de Waterloo, en fin, está muy de moda, y entonces, en Polonia, pues, se visten con estas, esa ya no la he puesto porque era gente de hoy, que se vio mucho, pero se visten con estas uniformes y hacen sus movidas. Bien, entonces, una vez que ya van teniendo algún éxito, pues entonces, se decide que, bueno, pues que hay que ponerse manos a la obra y hay que terminar de echar a los turcos de, pues, por lo menos de esa parte de Europa, porque luego ya sabemos que siguieron por ahí, por los Balcanes, etcétera. Y entonces, pues el Papa impulsa una gran alianza entre, esto es un cuadrito muy mono, entre las potencias más importantes de aquel momento, aunque no de España, realmente. Entonces, tenemos otra vez al duque Carlos de Lorena con Eugenio de Saboya, pero aquí tenemos un nombre español, Manuel López de Zúñiga, que era duque de Béjar, porque, bueno, pues en un momento dado, Carlos II, que no quiere meterse en ese lío, da permiso para que soldados que ya estaban, no sé cómo se dice, jubilados, licenciados, de los tercios, de Flandes, bueno, pues en lugar de venir a España, vayan a aumentar o ayudar en ese sitio de la ciudad de Buda. Y además, deja que esos ejércitos, pues que vienen de varios sitios de Alemania, de Polonia, etcétera, pues pasen por unos caminos que son españoles en aquel momento. Entonces, esa es la contribución de Carlos II, pero entonces, pues hay unos soldados españoles, como este duque y su hermano, bueno, y algún otro. Y unos, ¿cuántos españoles? Exactamente, trescientos. Estas cosas de, que murieron trescientos, que participaron ocho mil, que siempre, como no hay unos registros, como puede haber ahora, que incluso en estas épocas, pues también se escapan, pues hay que ponerlas un poquito en duda, pero parece que sí, que en este caso fueron trescientos. Y entonces, pues se plantan ahí delante de la ciudad de Buda, ese ejército de más de siete mil, de siete mil participantes, con Leopoldo I de Habsburgo, que en principio andaba por allí, pero luego se retiró, aunque en estas épocas, muchas veces los reyes estaban, iban a la cabeza del ejército. Entonces, tenemos otro comandante, que fue Eugenio de Saboya, y el que ya he dicho, del duque de Lorena. Empieza más o menos, la batalla, pues como el 24 de junio, pero bueno, no es así de fácil, porque bueno, los turcos son muy buenos defensores, están ahí los genízaros, y entonces pues cuesta, entonces pues van avanzando poquito a poco, pero el 13 de julio, la artillería imperial, abrió una brecha en las murallas, y por ahí entraron los trescientos, como aquellos otros de Spacta y tal, pues los trescientos soldados españoles, con don Manuel López de Zúñiga, que recibió un balazo, y aquí murió después de una agonía, el pobre hombre, una agonía muy larga, donde le dio tiempo a pedir perdón, por todo lo malo que había hecho, era muy buena persona por lo visto, pues por todo lo malo que había hecho, y tal, total que, eso lo veremos después, en otra que tengo ahí. Estos trescientos soldados españoles, que fueron los que abrieron la brecha, se les dio el honor de ser los primeros en entrar, porque eso se llevaba un poco muy a rajatabla, en estas épocas de guerras, cuando había varias coaliciones, entonces había que decidir quiénes, una vez que se tomara, o que se hiciera el primer destrozo al enemigo, quiénes iban a ser los primeros que iban a entrar en la ciudad, porque bueno, además, luego también en aquellas épocas, pues también el que entraba se llevaba algo. En fin, pero bueno, estos fueron los primeros que entraron, López de Zúñiga murió, pero bueno, ahí siguieron los españoles, que fueron quedando, hubo varios ataques más, en julio, el 3 de agosto, y ya el 3 de septiembre, se recuperó la ciudadela, entre tanto, pues tenemos aquí una foto del duque de Béjar, en el sitio de Udenarde, estamos hablando de Flandes, porque él estuvo en los tercios de Flandes, y mientras estuvo en los tercios de Flandes, aprendió pues algunas de las tácticas de los tercios, que consistían algunas veces en meterse en el agua por la noche, pues se daban grasa en todo el cuerpo, se lo cubrían con una piel, y el armamento y todo lo llevaban también, cubierto de grasa y de piel, y de noche como nadie les esperaba, y además las aguas estaban muy frías, pues ellos se metían y hacían sus cosas, y entonces, el duque de Béjar, como había estado allí, y lo había hecho, pues el 6 de julio, llevó a cabo lo que en este caso se dice en camisada, aquí no iban protegidos con esas, esa grasa y esas pieles, pero sí que iban, y cuando nadie les esperaba, badeando canales, etc., pues atacaron la ciudad de Buda, y bueno, pues hicieron bastante daño a los genizaros, aquí tenemos un dibujo, donde se producen los bombardeos, que de los españoles que estaban allí, algunos eran artilleros, y entonces aconsejaron a Carlos de Lorena, bueno, a los jefes, a los comandantes, aconsejaron mover las piezas de artillería, de donde las tenían a otro lado, y entonces empezaron a tener bastante más éxito, de lo que habían tenido hasta entonces, y ahí se ve en una de esas brechas, al abrir una de esas brechas, es donde murió el duque, y aquí tenemos un cuadro de un francés, que retrata a Eugenio de Saboy, al conde de Lorena, entrando en Buda, con los turcos ahí al pie, bueno, y como lo he encontrado, pues lo quiero poner en la tumba actual, o sea, es una foto de ahora, de donde está el duque de Béjar, enterrado, porque primero lo enterraron allí, luego ya lo trajeron a España, porque era un hombre muy bueno, muy popular, se le hicieron obras de teatro, se le hicieron sonetos, se hicieron misas por toda España, y entonces, y parece ser que su corazón está enterrado, en la capilla del monasterio de Guadalupe, aquí, y entonces, pues cuando se da un paseíto por Buda, por Budapest, porque ahora se va a los dos sitios, nos podemos encontrar, con el monumento, justamente dedicado, a estos 300 españoles, que es otra cosa, que yo vi, anda pues mira, para la colección, justo en la muralla, por donde ellos abrieron, y entraron, lo que pasa, es que es un monumento, bueno, pues son unas placas nuevas, y bueno, pues ahí, está el escudo, de los reyes católicos, que bueno, pues en ese momento, como que no se usaba ya, el escudo, la segunda república, porque, este monumento, lo contrató, y lo pagó, y lo inauguró, durante el gobierno, de la segunda república, y luego tenemos otro al lado, ahora se ve mejor, ahí está, está escrito en húngaro, y está escrito en castellano, y en catalán, porque de esos 300 españoles, hubo 55 catalanes, entre todos, habría catalanes, habría andaluces, habría extremeños, habría de todo, pero bueno, como parece ser, que un número importante, eran 55 catalanes, pues la Generalitat, en el año 2002, o en el año 2000, pues además, añadió esa placa, a la que ya estaba, de los 300 españoles, y ahora, nos vamos, a lo que a mí me, a lo que a mí, me escamó, cuando fui a Escocia, al castillito, de Aile and Donham, pero no es solamente, el castillo, aquí hay un, bueno, esto está en inglés, pero es igual, es de lo que vamos a hablar, es, un, bueno, pues un sello, conmemorativo, de la batalla, de Glen Shield, Glen, es como cañada, en, en escocés, y en inglés, y de una, de la batalla, que tuvo lugar, el día de junio, de 1719, y entonces, aquí, está, poniendo en primer término, al, regimiento Galicia, que es el que participó, en su retirada, porque este es el soldado, el uniforme, que llevaban, en aquel momento, los de este regimiento, que todavía existe, pero bueno, que es muy antiguo, entonces, ¿qué es lo que pasó, en Escocia? Bueno, pues aquí, es que había, un lío bastante grande, tenemos que, está el tratado de Utrecht, después de la guerra, de sucesión, al trono de España, que perdimos, bueno, perdimos, perdón, es un lapsus, bueno, la perdieron, la perdió, el archiduque Carlos, y la ganó el Borbón, Felipe V, entonces, entonces, bueno, pues según ese tratado de Utrecht, perdimos, muchas cosas, y además, bueno, Flandes, Milán, Nápoles, sobre todo, la parte, de Italia, que era la que más le interesaba, le interesaba a Francia, y luego a Inglaterra, Menorca, y Gibraltar, que sigue ahí, bueno, entonces, Felipe V, en un momento dado, cuando se casa con Isabel de Farnesio, pues tiene un consejero, que era un cardenal, el cardenal Almeroni, que bueno, pues que le está ahí aconsejando, y está diciendo que hemos perdido, porque entonces España pierde bastante peso político, a favor de Inglaterra, y de Holanda, en fin, que vamos a recuperar un poco de dignidad, y un poco de territorios, y entonces, pues se lían ahí, en unas cuantas luchas, se recupera Cerdeña, Sicilia, luego se pierde, la batalla está de Cabo Passaro, en Siracusa, fue una derrota bastante importante, estaba la Triple Alianza, que bueno, pues se había creado un poco para controlar a ver qué hacía España, si cumplía con el tratado de Utrecht o no, y a esa Triple Alianza se une después el Sacro Imperio Romano, y entonces se forma la Cuádruple Alianza, bueno, entonces, resulta que en Inglaterra había bastante lío, porque tenemos que está el Reino de Escocia, el Reino de Inglaterra, Irlanda, y entonces, bueno, pues estaban los reyes, creo que lo voy a pasar, aquí se vea, los reyes Estuardo, que querían, bueno, estaban en ese momento en el trono, bueno, y lo que pasa es que había muchísimo conflicto, se ejecuta Carlos I tras la Guerra Civil, se abole la monarquía, viene la república con Oliver Cromwell, después pasa otra vez la monarquía con Carlos II, Carlos, Jacobo II, bueno, pues lo deponen, se va a Francia, vuelve a intentarlo, pero no lo consigue, sigue quedándose en Francia, entonces, se queda de reina su hija, que estaba casada con un, estos eran católicos, pero su hija, le había educado en el protestantismo, pues, igual que Enrique IV, Enrique cuando entró en París, que dijo, París bien vale una misa, y se convirtió, pues aquí, un poquito ya por precaución, y entonces estaba casada con Guillermo de Oranje, y entonces, bueno, pues, se quedan ahí en el trono, y sigue, ellos mueren, y otra, otra hija, hermana de María, Ana de Gran Bretaña, Irlanda, Irlanda, queda de reina, este es, es en este momento, cuando ya empieza, el tema de Gran Bretaña, a partir de unos tratados, ya desaparece, lo de, soy rey de Escocia, soy rey de Irlanda, y soy rey de Inglaterra, ahora soy rey o reina, de Gran Bretaña, a partir, de 1707, que ya esta fue la última reina Estuardo, entonces, como se quedaron sin, no tuvo descendencia, tiraron de Jorge de Janofa, alemán, que llegó allí como Carlos V aquí, pero, bueno, ahí no le montaron lo que los comuneros, pero poco más o menos, porque no quería hablar inglés, de hecho, al principio tampoco lo sabía, hablaba en alemán, estaba más bien yéndose a su Hanofa, pero bueno, como era un descendiente, pues dijeron, mejor este, que otros estuardos, como tenemos a Jacobo III, llamado el Old Pretender, porque luego había otro más joven, bueno, entonces, en todo este lío, de que a ver a quién ponemos, y a quién quitamos, y ya una vez que viene Jorge de Janofa, el cardenal Alberoni le dice a Felipe V, ¿por qué no apoyamos a los escoceses? que al fin y al cabo son católicos, y así pues creamos un poco de lío en Inglaterra, que eso nos interesa para nuestra política, esto es que es muy bonito, aquí se ve todo perfecto, donde están todos los reyes, unos casados, sus hijos, etcétera, entonces, este es Jacobo III, Estuardo, el Old Pretender, que se había casado con María Sobieski, que era una nieta de este Jan Sobieski, que hemos visto con los usares alados, o sea, es que todo se va relacionando, y Jorge I de Janofa, que era bastante déspota, y su hijo, pues también bastante más, y al otro lado tenemos al príncipe Charles Edward Stuart, que nació en el exilio, y de hecho vivió siempre en Francia y en Italia, que es el que como era, pues como muy guapo y tal, pues le llamaron el Bonnie Prince Charles, el guapo Prince Charles, esta era la situación que había, donde nosotros, gracias al Calderán Alberón y Felipe V, pues nos metimos un poco a, a ver qué pasaba, entonces, aparte del desastre de la Armada Invencible, ha habido más armadas, ha habido tres más ocasiones, donde al salir, pues no sé por qué se empeñaban en salir en octubre, pero al salir en octubre, o de Cádiz o de La Coruña y llegar ahí arriba, pues si hundían los barcos, había tempestades, y esto siguió pasando aquí, es casi como la Cuarta Armada esta. El 7 de marzo del 1719, pues salen unos galeones con soldados españoles al mando del duque de Ormond, que se llamaba Butler realmente, que estaba exiliado en España, que era Jacobita, es decir, pro-Estuardo. Bueno, pues salen para invadir a Inglaterra y al mismo tiempo de pasajes, salían otras dos flotas, que llegaban, pasando por la Bretaña francesa, y recogiendo ahí, pues exiliados escoceses y tal, irlandeses, porque ahí también Irlanda tenía algo que decir, llegar a Escocia y desde pasajes otra que con Nicolás de Castro, George Kiss, la otra era un hermano, James Kiss y William Murray, pues iban a Escocia. El caso es que la primera fuerza, la que sale de Cádiz, al llegar a la Costa de la Morte, por ahí, a Finisterre, pues hay un temporal y, bueno, pues muchos barcos se hunden y otros consiguen llegar malamente a La Coruña, a Vigo, incluso hasta Lisboa. Mientras tanto, los otros habían llegado al norte de Escocia y no sabían nada de lo que había pasado con la otra escuadra, porque, bueno, pues era el gran apoyo que iban a tener. Entonces desembarcan allí y se van al castillo de Aile andonan, donde dejan todos los pertrechos, o sea, todos los soldados, en fin, todo. Y, como no saben nada de la otra flota, pues se bajan un poco hacia el sur. Entre tanto, los ingleses, que alguien les había dicho, habían visto que había un poquito de movimientos, se acercan a este castillo y ven que está tomado por los Jacobitas y unos españoles que habían por allí y lo bombardean, bueno, lo bombardean con tres fragatas y queda así. Porque una vez que lo bombardean, bueno, de hecho, es curioso porque estas fragatas pasaban, pero los que estaban allí, los españoles y los escoceses se liaron a tiros y entonces los ingleses dijeron, ah, pues aquí pasa algo y, claro, destruyeron totalmente el castillo y cuando entraron lo volaron. Entonces, a los Jacobitas, a los escoceses, bueno, pues a estos obviamente los fusilaron o los ejecutaron. Sin embargo, a los que había allí, a los españoles que no pudieron huir, porque algunos sí que huyó, pues a los que no pudieron huir los llevaron presos hasta Edimburgo. Aquí dice a los que, según los ingleses, encontraron un mercenario orlandés, un capitán, un teniente español, un sargento, un rebelde escocés, porque muchos pusieron pies en polvorosa, y 39 soldados españoles. Todos esos barriles de pólvora, etcétera, son los que usaron para volar el castillo que estuvo así hasta esta fecha. Es el que se visita ahora, vive de hecho allí un agente, un clan, unos, y es muy bonito, pero vamos, totalmente reconstruido, es que esta foto también es muy bonita. Y bueno, pues como todo castillo que se precie, pues tiene un fantasma que es un soldado español por allí. Y aquí está, bueno, pues un mapa para que se vea, porque claro, Escocia es un lío de canales, de ríos, de agua, por todos los lados, de lagos, etcétera. Entonces, como llegaron al castillo de Ailean Donnan, ahí arriba, y luego, pues como no tenían noticias, fueron bajando, y cuando llegaron a Glenshield, pues ahí ya se encontraron, es un paso, una cañada, ahí se encontraron con los británicos. Ahí hay, esto es, el pico de los españoles, que es donde se, bueno, pues se pusieron este regimiento de Galicia a contener el ataque de los británicos, con los escoceses, que entonces, ellos pensaban, cuando salieron de España, hicieron todas estas, estos contactos, pensaban que iban a tener mucho más apoyo de los clanes, que es como funcionaba Escocia. pero, bueno, los escoceses estaban ya muy escarmentados de cómo se las gastaban los británicos, y tampoco encontraron todo el apoyo que habrían querido tener. Y bueno, pues ahí esto, llegamos al pico de los españoles, esto, bueno, es que ha habido muchas películas de estas cosas, y de hecho, ahora hay una serie, no sé si es Movistar, o un cual, que se llama Outlanders, que está relatando toda la historia de esta de Escocia en este momento. El clan de los McGregor fue uno de los más importantes que estaba apoyando, pero resulta que Rob Roy, que es como le conocían, pues resultó herido, y entonces, pues todo su clan, para salvarlo, pues abandonó el sitio de la lucha, cuando otros clanes vieron que estos se iban, se fueron también, y los españoles se quedaron allí, más bien solos, con lo cual, iniciaron una retirada, por un paso que se llama el paso de los españoles, todavía está ahí, y además, incluso los carteles, cuando se evaporan, y que te dicen aquí estuvo la batalla, pues te ponen el paso de los españoles, junto, al lado de unas montañas que son muy famosas, que son las Five Sisters, las cinco hermanas, los picos de las cinco hermanas. Bueno, pues nada, se tuvieron que rendir, y bueno, los llevaron ahí, a Edimburgo, y parece que los trataron bien, y estos, junto con los del castillo, pues los volvieron a enviar a España. Al año siguiente de esta batalla, pues el cardenal Alberoli, se volvió a Italia, y dejó de ser consejero de Felipe V, entre esto y otras cosas. Esta fue una batalla, muy dura, donde los Jacobitas perdieron, bastante, pero no obstante, este otro que he dicho, que se llamaba Bonnie Prince Charles, que estaba afuera, estaba en Italia, mayormente, donde había nacido, donde estuvo, pues bueno, inició su pretensión al trono, si el otro era el Old Pretender, el viejo pretendiente, este era el joven, y bueno, los Jacobitas finalmente, fueron derrotados, en una batalla también, ahí al norte de Escocia, que se llama Culloden, que fue una de las más sangrientas, que ha habido en ese, en Gran Bretaña, y ahí se acabó, definitivamente, la pretensión, de los Estuardo, de los Estuardo. Y bueno, y ahora nos vamos a América. Resulta que, es que yo no sé si también, la gente lo sabe, que España participó, no en un plan, bueno, pues muy oficial, aunque luego sí, declaró la guerra a Inglaterra, pero en un principio, participó en ayudar, a la independencia, de los Estados Unidos, pues más que nada, dejando que, que los insurgentes, pasaran por nuestras colonias, dándoles, sobre todo, a ver, voy a pasar un momentito, pues mucho, mucho apoyo, en plan de cañones, tiendas, mosquetes, etcétera, dinero, dinero, aquí ya tenemos a Carlos III, Benjamin Franklin, pidió ayudas, secreta a España, para que no, se enterara a Inglaterra, y además a España, todavía no le interesaba, que se supiera, oficialmente, que estaba ayudando, a los, independentistas, y entonces, bueno, pues se le, se le, proveyó, de todas, todo esto que pidió, y Franklin, mandó una carta, al conde de Aranda, que era entonces, primer ministro, ministro, con toda, agradeciendo, toda esta ayuda, luego, luego también, va a haber, va a haber participación, de españoles, en la guerra de secesión, pero de momento, seguimos con esta, con un personaje, muy famoso, que también fue, una persona, muy buena, desde el punto de vista humano, porque, trató muy bien, a los indios, de hecho, aprendió, porque bueno, los sius, y los apaches, y todos estos indios, que hemos visto, en las, pelis de los, del séptimo de caballería, ya estaban, entonces, también se, se peleaban con, con unos, como se habían peleado, con otros, entonces, él, bueno, pues se entendió, muy bien, con todos ellos, y de hecho, cuando, cuando los asumió, en nuestras, colonias allí, pues, se encargó, de que se les tratara, muy bien, se les diera educación, y se les tratara, como a los demás, españoles, pero bueno, era un militar, muy importante, muy buen estratega, y bueno, pues estaba destinado allí, tenemos que, la Florida, que no es lo que es ahora, la Florida, era un territorio, mucho más grande, igual que la Luisiana, eran territorios, mucho más inmensos, pues en un momento dado, era española, pero bueno, con las, con las guerras, y los tratados, etc., pues la perdemos, entonces Francia, nos da la Luisiana, luego la recuperamos, entonces nos encontramos, con una, una gran extensión, y sobre todo, una parte francesa, que es, con capital en Nueva Orleans, bueno, pues como, no solamente, por las guerras, con los indios, sino también, pues con, con los demás, con los franceses, etc., Bernard Gálvez, se dedica, a hacer lo que se llama presidios, es decir, donde, donde había una, un pueblecito, con su iglesia, y tal, bueno, pues él, montaba un fuerte, se llamaban presidios, no es que fueran presidios, prisiones, se llamaba presidios, eran fuertes, y entonces, sigue ayudando, a los, a los insurgentes, y le comunican, que ya entra a España, oficialmente en guerra, o sea, que ya puede hacer las cosas, a las claras, pero él no dice nada a nadie, pero, ataca, antes de que los ingleses se enteraran, porque a él le había llegado la noticia, antes que a las guarniciones, inglesas, que estaban en Luisiana, entonces, pues toma todos esos fuertes, Baton Rouge, el fuerte de Padmour, los Natchez, Mobile, que bueno, es Mobile, ahora, se llama La Mama, y, sobre todo, la batalla de Pensacola, esa fue la más importante, luego hubo una ciudad, que se llamó Galveston, en su honor, aunque luego la abandonaron, pero bueno, en principio estaba allí, en esas, en esta última batalla, de Pensacola, tuvo, enfrente al general, John Campbell, que, como digo, que todo se enlaza, luchaba con los británicos, obviamente, era británico, pero, era un noble escocés, y que había participado, en esta batalla, que les he dicho, de Culloden, el 16 de abril, de 1746, donde queda, aniquilado, el poder, Jacobita, entonces, este fue, el defensor de Pensacola, y, bueno, por abreviar un poquito, es que, como luego esto, se queda ahí, en el archivo, pues, prefiero poner más cosas, para que se queden ahí, en la batalla de Pensacola, que fue muy importante, aquí tenemos, un poquito un mapa, para situar Nueva Orleans, Baton Rouge, Mobile, Pensacola, bueno, pues, parece ser que, los barcos españoles, no querían entrar, por esa rada, porque decían, que hay, un barco que entró, encalló, y no querían seguir el camino, estaban reacios, y entonces, este, este hombre, dijo, aquí, una bala de 32, bueno, lo pueden, lo pueden leer, yo voy por delante, y el que quiera, que me siga, y claro, cuando él pasó con su barco, pues ya, los demás, no les quedó más remedio, que seguirle, por eso, el rey, después, al concederle, educado, y todas estas cosas, le dejó, que se pusiera, en su blason, el título de yo solo, si no venís, voy yo solo, pero voy, entonces, y bueno, pues así, se consiguió, esta batalla, fue muy importante, los ingleses, quedaron muy malheridos, ahí, quiero decir, desde el punto de vista, político, y de hecho, perdieron, como ya se sabe, perdieron la guerra, enseguida, bueno, todas estas cosas, todas estas batallas, y todas estas historias, realmente, están muy, son muy desconocidas, los norteamericanos, no lo saben, bueno, no saben otras cosas, tampoco, pero bueno, y llegamos a un momento, en el 2014, porque es que tampoco, por la parte española, se ha hecho mucho, por reivindicar, pues a nuestros, digamos, entre comillas, héroes, con Obama, pues, se firma una resolución, del Congreso estadounidense, por la que se concedía, la ciudadanía honoraria, de los Estados Unidos, a Bernardo de Galvez, que eso tampoco lo dan así, como que así, bueno, pues, al final, y bueno, pues tenemos esto que he comentado, pues ahí, en esa zona de Nueva Orleans, pues en un cierto momento, se disfrazan de, británicos, y de españoles, y se lo pasan muy bien, y bueno, pues de todos modos, algo, algo queda de historia, al recuperar esas, esas batallas, esto es todas las intervenciones, de Bernardo de Galvez, que como se ve, no se quedó quieto, de la Habana para acá, para allá, por un lado o por otro, y llegamos, a este tema, a los isleños de Luisiana, es que, en todas estas, en todas estas batallitas, hay un detalle, que es, lo que llaman los, allí, los isleños, que es justamente, a los canarios, que habitaban, en Florida, y luego, en Nueva Orleans, resulta, que esto, lo tengo que leer, porque es que, tiene aquí unos datos, a partir de 1663, por orden real, en la cédula real, todos los navillos, que iban de registro, a Cuba, estaban obligados, a embarcar, cinco o seis familias, isleñas, vamos a ver, los barcos, pasaban por Canarias, y luego, ya se iban para allá, que en principio, iban a Puerto Rico, y luego, pues ya, van, extendiéndose, por toda esa zona, del Golfo, de México, entonces, dicen, que, si un barco, un comerciante, un barco, quería enviar, 600 toneladas, de lo que fuese, a América, de productos, etcétera, debían de llevar, a cinco familias, de cinco individuos, por cada 100 toneladas, y entonces, se les concedía, el privilegio, de no pagar, al cábalas, en diez años, así que, empiezan a salir, familias canarias, es, el rey ordena, que salgan, como un total, de 50 familias, pues para que vayan, repoblando aquello, lo vayan, haciendo funcionar, con sus, con sus vacas, sus caballos, lo que pasa, es que, bueno, pues sí, fueron, fueron bastantes, pero, al final, llegaron, 984 familias, de las 2.300, que había previsto, el rey, porque se, prefirieron irse a Cuba, y a Puerto Rico, les gustaba más, y, a partir de un cierto momento, pues estos canarios, se migran a la Luisiana, y ahí, es donde, se los encuentran, bueno, es que aquí hay otros papelitos, se los encuentran, en la guerra de, secesión, en la guerra de, secesión, que tiene lugar, de 1861, a 1865, porque todavía, sigue habiendo estos, como ya hemos visto, estos canarios, celebrando su, y bueno, pues, no es como los sefardíes, que, está como más arraigado, y hablan, y hablan, castellano antiguo, muy bonito, pero estos, algunos, pues sí que hablan, mezclado con el francés, sí que han, intentado mantener, tradiciones, desde luego, nombres, muchos aún quedan, entonces, resulta que, en esa batalla, en esa guerra, guerra de secesión norteamericana, hay un bando, que apoya al norte, y otro, que apoya al sur, mayormente, los que apoyan al sur, son estos, esta gente, que vivía, en Luisiana, y los del norte, pues era una brigada, que se crea, en, en Nueva York, con el nombre, ahora lo veremos, de Garibaldi, esta es una foto, de esto, hay en internet, que haya cantidad, de fotos reales, de todas las batallas, sobre todo, de la de Gettysburg, entonces, esta guerra de secesión, empieza el 12 de abril, de 1861, cuando el general, Borrigard, que bueno, pues era de origen francés, pero, era norteamericano, abrió fuego, contra el fuerte, Sunter, entonces, esto, da pie, al inicio de la guerra, y ahí, pues se encuadran, por un lado, estos confederados, y por el otro, en la guardia Garibaldi, porque ya Garibaldi, estaba haciendo, soliviantando a las masas, y hablando de, independencia, y estas, cosas, se alistaron, en Nueva York, y bueno, participaron, en batallas, como la de Gettysburg, y Petersburg, que fue, creo que la última, o sea, que aquí, tenemos, confederados, y los isleños, en el décimo batallón, de Luisiana, que ya estaba, desde la época, casi de, al final, de la época, de Galvez, ya se había formado, este batallón, de Luisiana, junto con los otros, aunque esta, esta guardia de Garibaldi, eran, mayormente, latinos, por supuesto, había españoles, pero españoles, no, no canarios, con raigambre, ya, sino, españoles, de nuevo cuño, digamos, pero con portugueses, se crea la compañía española, portuguesa, o sea, que hubo unos cuantos, y luego, pues, latinos, cubanos, mexicanos, que bueno, en cierto momento, cubanos, podíamos decir que eran españoles, porque todavía, mexicanos no, pero bueno, sí, para no liarla, y bueno, pues sufrió en 95, bajas, aquí tenemos la bandera, del décimo de Luisiana, confederado, y bueno, pues como eran muy, no sé si lo tengo puesto aquí, como eran muy, muy fieros, en el ataque, y muy serios, el general Lee los llamó los tigres, de Luisiana, aquí hay una foto que he pillado, del capitán Álvaro de la Mesa, del norte, herido en Gettysburg, quedó inválido, y bueno, pues ya se quedó allí, y luego, una persona, que sí que conocen muchísimo, los norteamericanos, que está en el Capitolio, que era el admirante David G. Farragut, que era de origen balear, bueno, él había nacido ya en Estados Unidos, pero su padre había emigrado, de Menorca, muy importante, y muy famoso, y bueno, pues siguiendo con estas fotos, tenemos a Davis, el primer presidente, de los Estados confederados, que lidió con, Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, que es el comandante general, del ejército de los Estados Unidos, que luego fue presidente, y Borgard, que es el que empezó, con el ataque al Fort Sumter, empezó esta guerra, aquí está, un mapita, de los territorios, no sé si se ve, porque claro, son fotos, que cuando, cuando las agrandas, se pierden, pero con las fechas, de anexión, a los Estados Unidos, de América, de cada uno de los estados, bueno, dentro de este momento, lo que pasa, es que, esto es difícil, de localizar, y bueno, pues lo he hecho, así como de apunte, y ya está, en la época, del resorgimento, en Italia, cuando se está, viendo con Garibaldi, el rey, Armadio de Saboya, bueno, en fin, en los estados vaticanos, toda esta guerra, de recuperar, los territorios italianos, para hacer una unificación, del país, principio, en plan, república, pero bueno, luego acabó siendo, una monarquía, de todos unidos, menos los estados pontificios, que ahí tenemos a Garibaldi, entre otros, sobre todo, pero bueno, entre otros personajes, ahí tenemos, que también, participan, en un lado, y en otro, en un lado, carlistas, que seguían, como ya, los pretendientes carlistas, estaban exiliados, por ahí, por Francia, y por Italia, sobre todo, por Francia, pues habían, seguido a sus, bueno, pues a sus jefes, diciéndolo, entre comillas, y cuando ven, un poco, lo que se lía, por allí, pues sienten simpatía, hacia, hacia uno, de los dos bandos, los carlistas, a un bando, y luego, los liberales, los liberales, estamos en España, en el siglo XIX, pues los liberales, que también, eran muy simpatizantes, de Garibaldi, que también, había venido aquí, a España, y había, se había relacionado, con los, políticos españoles, he encontrado, a dos, a dos generales carlistas, que, que participaron, en varias batallas, sobre todo, José, Borges, que bueno, pues se participó, en una batalla, muy importante, en Nápoles, pero vamos, es que, esto es un poquito, farragoso, de localizar, así que, esto es un apunte, bien, y pasamos, a Indochina, yo no sé, si saben, que ya, Felipe II, tuvo un plan, bastante elaborado, para invadir China, lo que pasa, es que, bueno, pues por una serie, de circunstancias, lo aparcó, en la mesa, pero lo tuvo elaborado, con la ayuda, para invadir China, con la ayuda, a los portugueses, y claro, pues ya, estando en Filipinas, pues, bueno, pues primero, fueron los jesuitas, sabemos que estuvieron, los primeros en Japón, dominicos, estos dos dominicos, que bueno, pues, fueron asesinados, y luego, hay un aventurero, bueno, dos aventureros, uno era español, y otro portugués, Blas Ruiz, de Hernán González, y Belloso, en el 58, hay una campaña, una guerra, en la Cochinchina, y luego está, la primera guerra de Indochina, y luego la última, que es ya, de nuestros días, eso es un poco, nuestras huellas, por ahí, aparte, por supuesto, de Filipinas, etcétera, y todas las islas, del Pacífico, etcétera, aquí hay un planito, de lo que era, la Cochinchina, como se llamaba, en francés, la Cochinchina, era la esquinita, de abajo, y tenemos, Anam, Tonkin, Laos, Siam, Camboya, bueno, pues lo que ahora, es Vietnam, es Laos, es Camboya, es Tailandia, estos, la historia, de este señor, el Blas Ruiz, de Hernán González, es que es un aventurero, este hombre, llegó a Filipinas, y entonces, como comenzó, la colonización, española, y se iban, muchos, no sé, misioneros, y tal, bueno, pues se fue, en plan de aventuras, se cogió un barco, que pagó con su dinero, y se fue a ver, qué había por allí, y entonces, se encontró, pues con un lío, entre el rey de Tailandia, y el rey de, bueno, lo que era Siam, y el rey de Laos, que uno invadía al otro, el otro lo invadía a uno, de ponían a un rey, ponían al otro, en fin, y entonces, en ese lío, pues él está en el medio, bueno, pues para sacar algún partido, y este aquí, que, el rey, el rey, se llama Pram, de Camboya, le manda, como está Manila, enfrente, pues quieren que España, participe, unos apoyando a su país, a Siam, y los otros, y los otros, a Laos, y bueno, pues Blas Ruiz, va de embajador, y se encuentra allí, embajador del rey de Laos, y se encuentra ahí, a un tal, belloso, portugués, que le había enviado, el rey de Siam, con la misma idea, bueno, pues España no participa, se queda a un lado, y, y estos, pues, se van haciendo confianza, con estos, con estos reyes, y, y aconsejan, al gobernador español, de, de Filipinas, pues, que se fuese, a conquistar Camboya, pues, que el rey había huido, estaba ahí, un, un rey, que habían puesto, los de, los de Laos, y tal, había bastante conflicto, y que aprovechara la ocasión, y se fuera para allá, pero en aquel momento, lo que más le importaba, tal vez, al gobernador de Filipinas, era la, el tema de las islas, de las Molucas, por las especies, y entonces, que aquí lo pone, en Malucas, y entonces, dijo que no, que yo tenía que invadir Ternate, porque se le habían, sublevado, y que, bueno, en las Molucas, y que eso era, económicamente, era muy importante, resulta que, según iba en el barco, para allá, pues, los, los remeros chinos, pues, se lo cargaron, y entonces, bueno, pues, su hijo es el que pasó, provisionalmente, a ser el, el gobernador. Digo que con ellos, viajaba un dominico, que se llamaba, Fray Gabriel, de San Antonio, que escribió, un relato, que se llama, La breve y verdadera relación, de los sucesos, del reino de Camboya, es que, es que es un lío, ups, no me sale la foto, anda, aquí no sale, pues, pues, sí, porque, bueno, pues, esto es un poco complicado, porque entonces, mandan expediciones, pero entonces, y contratan, y contratan a, cogen unos juncos, viene un, un, marino canario, que va en un, en un barco, y otros, en un barco, europeo, o bueno, español, y estos otros dos aventureros, se meten en unos juncos, y entonces, van a, a conquistar, Camboya, ayudar al rey de Camboya, a que vuelva, pero entonces, volvemos a lo mismo, una tormenta, los, bueno, pues, desune, desbarata la, la flota, este marinero canario, se acaba en Singapur, y estos otros, pues, acaban llegando allí a China, y consiguen, volver a reponer en el trono, todo eso está ahí, si luego lo quieren, en algún momento leer, con más calma, porque es un poquito, farragoso, bueno, pues, consiguen poner en el trono, al rey de, de, no, antes de eso, había un, había un rey, que, que estaba puesto por, en Siam, que estaba puesto por Laos, y entonces, cuando llegan con los, con los juncos, este, este rey les dice, que se los devuelvan, después de haber derrotado, a los chinos, que andaban por ahí, es que los chinos, tenían una, un, un, un centro comercial, muy importante, lo que les interesaba mucho, era el comercio, y decían, estos, nos van a quitar, el, el negocio, y entonces, había como unos, tres mil chinos, entonces, atacaron a estos dos, a Blas Ruiz, y a Belloso, y, pero bueno, estos estaban más organizados, los españoles, y vencieron a estos chinos, se quedaron con los juncos, y entonces, este rey les dijo, así que bien, pero, me tenéis que devolver los juncos, venir a palacio, para devolverme los juncos, estos se olieron, que era una trampa, y entonces, llegaron allí, quemaron el palacio, y mataron a este rey, que era un usurpador, y entonces, se fueron, a por el rey, el rey que, es que es un poco lío, el rey que le, que, al que realmente, le tocaba la, la corona, que les dio, pues les nombró generales, etcétera, les dio territorios, entre tanto, el gobernador, es que, pues, no sé, no sé por qué, se me, uff, pues como se me hayan ido las fotos, bueno, pues lo siento, pero estarán después, el gobernador, el gobernador de Filipinas, pues estaba mandando, me estaba mandando expediciones, pero bueno, le estaban saliendo muy mal, porque si no, eran los piratas, los chinos, los japoneses, los otros, los malayos, en fin, al final, esta gente, que se sigue metiendo en líos, pues acaba asesinada por los malayos, y acaba, acaba ahí la historia, y entonces, los gobernadores de Filipinas, dejan de interesarse, nunca más, ni en Camboya, ni en Laos, ni nada, en ese follón, y entonces, llegamos al, al año 1858, resulta que, nosotros seguimos en Filipinas, Francia, Inglaterra, están ahí en China, a ver qué, con los chinos, a ver qué pueden, qué pueden hacer, y, bueno, pues hay un emperador, de Anam, que es lo que ahora se llama Vietnam, por lo menos de una parte, porque luego la parte de arriba, era otra, otra denominación, que, bueno, pues se dedica a matar a los católicos, a los, a los, que habían ido allí, a los frailes, que habían ido allí, para evangelizar, martirizan, y decapitan, a José María Díaz Sanjurjo, pero bueno, primero le, primero le, le cogen en prisión, y entonces, mientras llega la noticia a Filipinas, de que hay unos cuantos dominicos, hay unos cuantos frailes españoles, que, este emperador de Anam, los quiere, los quiere asesinar, hay que ayudar, hay que mandar, alguien para que los, los recoja, pues cuando llegan a este señor, le habían martirizado, la habían decapitado, y al su sucesor, pues también, y a muchos más, entonces, Francia, que quería, tener, una base, como, como eran las Filipinas, para poder saltar, a, bueno, pues a, mejor a China, y luego todos estos territorios, desde un punto de vista económico y político, pues empiezan, y bueno, aquí teníamos a Isabel II, con todos estos líos, y Napoleón III, que estaba ahí, bueno, pues haciendo un poquito de lavado de cerebro, a Isabel II, en fin, dice que vamos, hay que ayudar a estos, a estos misioneros españoles, que los están asesinando, y entonces, bueno, pues se van, embarcan en Filipinas, muchos soldados franceses, y se van a la costa, de Vietnam, y llegan, a la fortaleza, ellos lo llamaban, Turán, los españoles Turón, y se llamaban Danang, que luego fue famosa, la capturan, allí iban, iban españoles, pero digamos que eran españoles filipinos, iban españoles, desde el punto, el concepto de españoles peninsulares, pero bueno, mayormente, eran los soldados que venían de Filipinas, mientras que los franceses, pues sí que venían de Francia, entonces, al llegar allí, bueno, pues muchos se enferman, de enfermedades tropicales, etcétera, mientras que estos filipinos, pues van aguantando más, querían, habían pensado, coger esa fortaleza, para luego irse, a la ciudad, de Hue, que era la más importante, pero como se quedan allí, medio, todos los franceses, pues como muy mal, y tal, y el general francés, Rigol de Guenuilly, pues tampoco hace como mucho interés, y se queda allí, atascado, ve que lo de Hue, es un poco complicado, y al final, deciden, conquistar Saigón, conquistan Saigón, pero ahí, hay un sitio, de como siete meses, pues lo siento mucho, pero se me, se me han ido las fotos, bueno, bueno, pues qué pena, porque son muy bonitas, aquí se ve, un barco, en la rada, bueno, como quieras, pero bueno, yo mientras se lo cuento, y ya está, entonces, se queda, llegan a Saigón, conquistan Saigón, y luego, pues los anamitas, vuelven a poner, hacen un sitio a Saigón, y que dura como siete, ocho meses, y entonces, llega de refuerzo, de Manila, el coronel, a ver, Carlos Palanca, y Miguel Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, estuvo destinado, en Manila, y le mandaron aquí, también, pues para, para ayudar un poco, en esa, en esa conquista, a ver, es que, como sale lo de reparar, es que, yo lo hago en, en un Mac, y entonces, al cambiar, al cambiar, igual pasan estas cosas, me cachis en amar, pero bueno, supongo que, si lo dejas ahí cargado, se quedará bien, vaya, que no responde, no, no se puede enchufar esto, vaya, bueno, pues, en fin, seguimos, el caso es que, bueno, vencen a los anamitas, ya Primo de Rivera, se vuelve para España, este hombre, el coronel, Carlos Palanca, se da cuenta, que, en cierto modo, Francia, nos estaba tomando, un poquito el pelo, y lo que querían, era, utilizarnos, para ellos, conseguir, meterse ahí, bueno, pues, invadir esas tierras, y tenerlas ya, anexas a su, a su territorio, y se lo comunica, si se lo comunica, a O'Donnell, se lo comunica, bueno, pues, a sus mandos, en España, pero bueno, con el lío que había, en España, con Isabel II, los liberales, etcétera, etcétera, pues, no, no tienen, no prestan mucha atención, con lo cual, se acaba firmando, una paz, el 14 de abril, con los franceses, y este emperador, Anamita, no sé, no sé por dónde, por dónde estabas, no, más atrás, más, 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 por aquí, bueno, es que hay unas cuantas, que se han perdido, bueno, pues, ya lo, ya lo intentaré recuperar, vale, sí, lo intentaré recuperar, para que, por lo menos, se queden ahí, total, que en esa, esa paz del 14 de abril, pues, no hay ningún español, Francia, se queda con todos esos, territorios, los territorios que había, el emperador, este TUC, le deja los territorios, que había invadido, España le da, una pequeña compensación, y nos volvemos a Filipinas, y entre tanto, pues, Francia, entra en Camboya, se queda en Camboya, y en el norte de Vietnam, y se crea, pues, toda la zona, que luego se llamaría, Indochina, a ver, a dónde tenemos, bueno, hay un cementerio chiquitín, sin cuidar, está, da pena, justo, mira, justo la foto que falta, es de unos turistas españoles, visitando Vietnam, que dejaron una bandera, española, esa es la foto que falta, pero vamos, se puede encontrar en internet, poniendo, cementerio español en Danang, pues, ahí están enterrados, españoles, en el asalto, de la ciudadela de Saigón, en aquella época, en el 1861, o 58, entre esos años, y hay un parquecito, en la que se llama, hoy Ho Chi Minh City, de 4.000 metros cuadrados, que es lo que recibió España, un trocito, un parquecito, ahí, que ha estado, prácticamente, abandonado, y que fue devuelto a Francia, en 1922, porque realmente, pues, aquí ni se sabía, que eso estaba por ahí, se llama, el parque de Bachtung Dieppe, se puede visitar, cuando se va, y te cuentan, la historia, de que esto fue español, en algún momento, un parquecito, muy relajante, muy mono, pero que estaba hecho una pena, esto es, para quien le interese, pues, todo lo que se encontraron, cuando invadieron, la Tugan, pues, disentería, úlceras, fiebres, de todo, en fin, y ahora, pues, ya nos vamos, a un tema, que yo he puesto, los españoles, bajo un informe francés, que yo no sé, si ya, si nos da mucho tiempo, o qué, entramos en un momento, en el que, después de la guerra civil, pues, hay una, pues, muchos españoles, se exilian, pasan los Pirineos, entonces, bueno, eso ya, lo conocemos, que pasan los Pirineos, en muy malas condiciones, los meten en campos, de concentración, en muy malas condiciones, empieza la guerra, la guerra mundial, Francia se divide, Vichy, la otra Francia, que luego se llamaría, la Francia libre, y tal, y entonces, pues, a estos republicanos españoles, se les plantea, o, volver a España, que ya sabían, que iban a una muerte segura, o, enrolarse en la legión, extranjera, francesa, y entonces, pues, muchos se alistan, a la legión extranjera, que, bueno, pues, dicen que había, como unos 15.000, esta legión extranjera, estaba en África, concretamente, hacia la zona del Char, de hecho, se llamaba el regimiento del Char, lo que luego va por ahí, por Europa, y, y, bueno, estando, estando ahí, es cuando Rommel, bueno, desencadena toda esa batalla del norte, desde, bueno, para tomar Libia, Túnez, y ahí, empiezan a participar, estos españoles, enrolados, en la legión extranjera, es que eso lo vamos a ver, lo vamos a ver después, porque, primero, van a la legión extranjera, y de ahí, sin decirles mucho más, los mandan, a Suiza, y los hacen entrenarse, subiendo montañas, o sea, los hacen entrenarse, como si fuesen, un ejército, de montaña, y una vez que ya, han tenido un entrenamiento, que ellos no sabían, para qué iba esto, vuelven a París, y, los mandan a Narvik, a Noruega, porque, ahí ya había empezado, había empezado, bueno, pues, a luchar, británicos, y noruegos, con los alemanes, con, bueno, un destructor, británico, que aborda un buque germán, y, bueno, a partir de ahí, se lía, ahí en Narvik, y, Francia, participa, con unas unidades, una recién creada, que se llama, la 13 Demi Brigade, la, tercera, brigada, de la legión extranjera, al mando del general, Betuart, entonces, ahí es donde, se inaugura, recibe su, su bautismo de fuego, y, entonces, ahí hubo muchos españoles, que, entonces, entendieron muy bien, por qué les habían llevado, a Suiza, a subir montañas, porque, entonces, ahí tienen que empezar, a pelear, en una zona, que para ellos, era muy desconocida, de alta montaña, de nieve, de complicación, tienen que ir, a alturas, donde están, parapetados, los alemanes, porque van ellos, no, los otros, se quedan abajo, aquí tengo, conseguido, es que hay muchísima, hay muchísima información, sobre esto, entonces, hay que, hacerlo un poco resumido, un sargento galloso, que, ganó, ganó una condecoración, al valor militar, porque, los mandos franceses, tanto, este, como, Leclerc, como, como otros, decían, que los españoles, de las, de la legión, pues, que eran como, difíciles de mandar, pero que luego, luchaban, mejor que nadie, en fin, así que, ahí los mandaban, aquí hay una fotito, de donde llegaron, Berkvik, al norte de Narvik, y ese mismo sitio, pues, en uno de estos, ataques alemanes, porque al final, después de todo el esfuerzo, después de todo el sacrificio, después de todo, pues, se termina la batalla, no interesa, seguir peleando ahí, y, se van, la legión, se va de allí, los británicos, dejan allí a unos cuantos, y, y eso, se queda ahí como, en stand by, que se diría, los españoles, que, y los franceses, que murieron allí, pues, están enterrados, en este cementerio, donde, entre unas lápidas, y otras, pues, hay nombres españoles, y hay nombres franceses, aquí he pillado algunos, unos dicen, que murieron 800, otros que murieron 500, en fin, porque algunos, verdaderamente, sí que los encontraron, y los enterraron, pero otros, se pudieron haber despeñado, o se cayeron, en fin, que, están desaparecidos, ahí hay un listado, donde están intercalados, unos con otros, de ese pequeñito cementerio, y, entre tanto, bueno, pues, de ahí, los sobrevivientes, los mandan, los mandan a Inglaterra, que es desde donde de Gaulle, estaba hablando, de, de que, vamos a luchar, por una Francia libre, y, vamos, los franceses, venir, a mi ejército, para luchar, entonces, entre tanto, bueno, pues, como, ya tenemos, a la Francia libre, pues, estos, legionarios españoles, republicanos, los mandan a Libia, que es donde está Rommel, empezando, empezando, su ataque, y, bueno, es que, hay que, hay que resumir mucho, Rommel, tiene allí, una, una compañía, de carros italiana, que, bueno, pues, llegan, y, empiezan a, a disparar, con esos tanques, y, bueno, pues, a producir muchas bajas, entonces, parece ser, que, los españoles, que habían, eso, eso he encontrado aquí, la verdad, es que no lo sé muy de cierto, pero, que, como que habían inventado aquí, en la batalla de Madrid, lo del cóctel Molotov, no lo sé, lo tengo que confirmar, pero, eso es lo que he encontrado, en todas estas, en todas estas, esta literatura, entonces, se lanzaron, contra los carros italianos, que no se esperaban, que fueran con eso, al grito de a por ellos, como en Madrid, pum, desbarataron, a estos tanques italianos, y, bueno, pues, ahí, pudo, pudo, entre esto, bueno, y más, y más pelea, pues, se pudo desbaratar, este, por lo menos, frenar, frenar la conquista, de Bir Jaquem, que para Rommel, era importante, para ir y seguir hasta Tobruk, pero bueno, luego siguió, pero, aquí, se frenó, se frenó, sobre todo, que no siguiera, hasta Túnez, hasta Bicerta, ahí en Bicerta, casualmente, había también otro campo, de, de refugiados, o de exiliados, refugiados, españoles, que los mandaron, en el último momento, en marzo, en marzo, se subieron, en marzo del 39, se subieron al último barco, que salió de, de Alicante, y acabaron en Bicerta, y entonces, estando allí, y oyendo las noticias, de que se acercaban los alemanes, ya prepararon un plan de, de evacuación, porque si no sabían, que no iban, eso, lo sé de muy buena tinta, porque había un familiar allí, y, tengo, todos los planes de, de huida, etcétera, que habían hecho el grupito, el grupo de españoles, bueno, también en ese campo, luego fueron llegando otros, prisioneros, pero bueno, de estos españoles, para huir, si conseguía llegar allí, Rommel, bueno, esto, este tema, de la por ellos, con las, con los cortes molotov, que parece ser, que también habían ensayado, o habían utilizado en Narvik, pues queda, entre, la verborrea, de las unidades, del ejército francés, como el recital español, de Bir Haken, aquí está, la, bueno, pues el planito, con el Cairo, el Alamein, que fue una de las batallas, importantes, Bir Haken, Libia, Benghazi, Tobruk, en fin, desgraciadamente, el barco, el barco, en que, bueno, pues huían de allí, de Bicerta, otra vez, a otros campos, de concentración, fue torpedado, por un submarino, y murieron todos, o sea, que quisieron huir, y no pudieron, al final murieron ahí, esto es una fotito, que parece ser, que son los españoles, de la 13 de mi brigade, es que hay mucha foto, ahora de esto ya, lo que pasa, es que muchas veces, no se puede uno fiar, del pie de foto, aquí hay un poquito de historia, de cuando se creó, la de mi brigade, que, bueno, fue creada, en África, en Argelia, desde allí, como ya he dicho, fueron a Marsella, los llevaron a Suiza, los entraron a Suiza, fueron a Noruega, luego fueron para acá, y bueno, cuando se fueron, se me había olvidado, cuando se fueron de Noruega, pues allí dejaron, un retén de fuerzas polacas, que bueno, pues aquello del clima, y tal, ya las lleva un poquito más, me estoy saltando algo, que es muy importante, pero es que yo creo que eso, que es la historia de la nueve, pero es que la nueve, es por sí sola, toda una conferencia, porque la nueve, son los exiliados españoles, que desde el chat, con el general Leclerc, que luego moriría, fue a Indochina, pero de los primeros, que fue a Indochina, cuando acabó la guerra mundial, y empezó la guerra de Indochina, francesa, y luego murió en Argelia, en el 47, entonces, estos españoles, en la brigada, eran como 145, dentro de la brigada, y como eran todos españoles, se llamaron a sí mismos la nueve, y así quedó, les llamaban todos la nueve, fueron del chat, a Inglaterra, y de Inglaterra, en la batalla de Normandía, primero entraron los norteamericanos, por la Omaha Beach, y después entraron los legionarios, bueno, los de Leclerc, con el general Drone, y un general español, que se llamaba Granel, valenciano, es que sin, no sé, no sé si seguir, porque no, yo eso lo he dejado aparcado, porque creo que es tan importante, como para hacer un estudio aparte, pero bueno, así en resumen, entraron por Normandía, y fueron penetrando por Francia, además esta brigada, es la que abría cabeza, es la que iba en primer lugar, en un momento dado, ya llegando a París, había un camino que iba desde Rambouillet, Rambouillet, Versalles, hacia París, y otro que iba por, al lado, Saint-Rémy-le-Chevroise, es que esa zona, me la estoy pateando todos los meses una vez, entonces me la conozco, porque tengo allí familia, Saint-Rémy-le-Chevroise, llegaba en Antoni, que cuando uno va a París, en Orly, llega de Orly a Antoni, y ahí ya se coge el tren, se coge el metro, se va donde sea, entonces, cuando llegas ahí, si coges un autobús para ir a París, pasas por una rotonda, donde hay un monumento, a la brigada Drône, con la 9, que los hay, afortunadamente, ahora ya van poniendo, según el itinerario que siguieron, porque tuvieron, claro, esta gente, no había pisado Francia, no había pisado París, entonces tuvieron que ir cogiendo, a miembros de la resistencia, en la que había muchísimos españoles, y les fueron diciendo, por dónde tenían que ir, hasta llegar, entrar a París, y fueron los primeros que entraron, famosos, y eso lo sabemos todos, con los tanques, que ponía Guadalajara, España Cañí, etcétera, pero, entraron los primeros, de hecho, un soldado raso, extremeño, fue el que, el que, le cogió, el papel, firmado, de la rendición, en el ayuntamiento, de París, a von Scholtitz, que era el, el comandante alemán, que estaba entonces, delante de Granel, y bueno, y de Drone, por supuesto, pero bueno, fueron los españoles, ¿qué pasó? pues que luego, es que no lo tengo, luego, pero se puede ver, en cualquier periódico, el periódico que hay, que es la Liberación, la foto, pues dice que es un americano, que es un no sé qué, en fin, de hecho, cuando, cuando, cuando de Gaulle, hizo la entrada triunfal, iba flanqueado, por estos carros de combate, que se llamaban, Half Track, pues estos carros de combate, españoles, Guernica, etcétera, etcétera, pero, eso se terminó, enseguida, porque borraron, de los planos, de las fotos, a los periodistas, les dijeron, que habían sido, franceses, encuadrados, en regimientos, americanos, y tal, porque, tenían que ser los franceses, los que liberaran París, y entonces, eso se ha mantenido, en la sombra, en la sombra, hasta que, bueno, poquito a poco, los últimos, que iban quedando, que se quedaron por allí, y tal, fueron, se los fue reconociendo, hasta que llegó, la alcaldesa de París, de San Luca de Barra Meda, Anne Hidalgo, que entonces, se dedicó, a poner placas, bueno, de hecho, de hecho, hay una foto, del 12, con, el anterior presidente, de Francia, no, Macron, el, Hollande, Hollande, delante del ayuntamiento, de París, conformados todos los, bueno, la guardia francesa, con una bandera republicana, para, bueno, para conmemorar, este hecho, pero bueno, es que de eso hay mucho, pero es que es, es que es tan, tan interesante, pero ya me voy, termino, con esto, de la guerra de Indochina, que entonces, ya pues, bueno, y luego, estos, estos de la, de la legión, una vez que terminaron, en París, les dieron un poquito, de reposo, a los supervivientes, que yo siempre que voy, acabo en la, al final de la, Rivoli, donde está el Museo de Louvre, antes de llegar a la, en la esquina, con la plaza de la Concorde, ahí hay un muro, donde, fue, los últimos que cayeron, de los últimos disparos, de alemanes, entonces, hay, cuatro o cinco franceses, y un valenciano, que se llama Ross, que era de estos, yo voy a ir, a hacerle la fotito, y a poner una flor, entonces, de ahí, tuvieron unos días de descanso, y acabaron, en ese pico del águila, que era la residencia, de Hitler, en Berstergarten, y lo, bueno, pues sí, y lo conquistaron, luego hay una película, norteamericana, que son los norteamericanos, en fin, bueno, es que esto es, bien, entonces, pues ya, se acabó la guerra, esta gente, no sabía qué hacer, si quedarse en Francia, algunos se quedaron en Francia, tal, pero bueno, según se terminaba, la guerra, la guerra mundial, y los japoneses, se iban de, de Indochina, pues los franceses, empezaron las complicaciones, con los vietnamitas, con los comunistas, y entonces, pues ahí ya, se empezó, la guerra de Indochina, y ahí, fueron también, exiliados españoles, de la región extranjera, de la 12, fueron allí, y muchos, se pasaron al otro bando, porque realmente, era por lo que habían combatido, en España, y por lo que habían combatido, en Europa, con Ho Chi Minh, pues bueno, pues, contra los colonialistas franceses, otros sí, que se quedaron, dentro del, bueno, pues del ejército francés, pero otros se pasaron, y bueno, se dice, que el general Yap, bueno, aquí hay una foto de antes, y como era después, en el 46, cuando empieza esta guerra, bueno, aquí se ve la partición de Vietnam, bueno, la derrota francesa, etcétera, aquí tenemos a Ho Chi Minh, que, hay quien dice, hay quien dice, que durante la época, que estuvo en París, que estaba aquí, la guerra civil, y venían, y los, el partido comunista francés, empezó a mandar, comunistas franceses, y a organizar, las brigadas internacionales, que este hombre, Ho Chi Minh, y se dio un paseíto por aquí, pero bueno, no está confirmado, y entonces, pues, bueno, qué bonito era Saigon, yo no estaba, todavía no he ido, pero debió de ser muy bonito, en la época colonial, parecía París, aquí hay una foto, de los españoles, bueno, mientras estaban, concentrados en Argelia, antes de ir para allá, y aquí hay un legionario, un tal, Palanco Pérez, que no se sabe, si era un famoso comandante, que le llamaban Pérez, que fue, bueno, fue de los genios militares, de la, de la legión extranjera, tanto, en Indochina, como luego en, como luego en Argelia, porque bueno, esta gente ya, pues digamos, que se hicieron un poco profesionales, de la guerra, no tenían, otra cosa que hacer, o donde ir, y algunos siguieron después. Esta es la batalla más, bueno, la última, esto fue una masacre, fue terrible, en Dien Bien Phu, se organizó la operación Castor, en el 53, lanzan, los franceses lanzan paracaidistas, ahí llega, también, la famosa, Demi Brigade, hubo bastante, la participación, de varios generales, franceses, sobre todo, uno que se llamó, Henri Navard, que bueno, casualmente, se llamaba, como mi padre, ahora que lo veo, que cometió varios errores, porque, bueno, hay una foto después, a ver si sale, resulta que Dien Bien Phu, está como en un, como en un hoyo rodeado de colinas, que otro de los coroneles, de la guarnición, pues tuvo la graciosa idea, de poner cada colina, el nombre de una de sus novias amantes, etcétera, pero entonces, este general pensó, también estuvo primero Leclerc, pero bueno, luego se fue, y murió enseguida, pensó que bueno, pues así estaban más protegidos, pero los vendamitas, si había como 8.000 o 9.000 francés, no, 13.000, bueno, muchos, ahí, ellos tenían 45.000 alrededor, hay, tranquilos, como luego hicieron con los norteamericanos, a su aire, entonces, este hombre pensaba, que bueno, los vendamitas, con esas, con esas colinas, que los rodeaban y tal, no iban a ser capaces, de trasladar, todo el armamento pesado, pero resulta, que no contaban, con la mentalidad oriental, el coronel Yap, que era el, la mano derecha de Ho Chi Minh, o el coronel, que se encargaba, de la guerra, en ese momento, convenció a los chinos, para que le ayudaran, que los chinos, tampoco querían participar, de una forma muy abierta, pero bueno, estaban ahí, desmontaron, el armamento, pesado, y, a trocitos, lo fueron introduciendo, lo fueron acarreando, lo fueron llevando, en torno a esta, a esta zona, de Bien Phu, y ahí lo montaron, y cuando ya lo tenían montado, empezaron, a bombardear a los franceses, que entonces, se encontraron ahí, dentro de, de un hoyo, sin ninguna posibilidad, de defensa, porque la única defensa, que tenían, era, un aeropuerto, que es lo primero, que se cargaron, entonces, la política internacional, los franceses, empezaron a, hablar a los norteamericanos, a ver, mira, que es que, si aquí, nosotros, lo perdemos, esto va a caer, en manos de los comunistas, no sé, tal, bueno, estas cosas, porque pensaban, que la única forma, de poder defender, esa, esa posición, y quedarse en Indochina, era que, que alguien, bombardeara, que tenían que ser, los norteamericanos, porque los franceses, no tenían capacidad, pero Eisenhower, no lo vio, lo pensó, lo meditó, no lo vio oportuno, y cuando, Churchill dijo, que él en eso, no se metía, y que no lo apoyaba, pues, hombre, algo ayudaron, pero poco, entonces, llegó un momento, en que, bueno, pues, fue una masacre total, de la guarnición francesa, y los españoles, que andaban por ahí, pues, bastantes, es un poco curioso, porque, en esa, en ese grupo, había, españoles republicanos, pero también, alemanes de las SS, que se habían refugiado, para que no les juzgaran, y japoneses del ejército, imperial, que tampoco querían, volver a su país, por si acaso, o sea, era una mezcla, un poco, bueno, al final, los franceses, se rinden, el 8 de mayo, que casualmente, es el aniversario, de su fiesta en Francia, aniversario, del fin de la guerra mundial, es un sitio, es un hoyo, y claro, cargándose el aeropuerto, pues ya no tenía nada que hacer, empiezan a, empiezan, justamente, por la posición, Beatriz, y luego siguen por las demás, pero es que esa era, la más alejada, y es la que empezaron a bombardear, hay unos, un artículo de Leguinetche, que estuvo por ahí, cuando era la guerra del Vietnam, que es muy interesante de leer, porque contactó con gente, con gente que se había quedado allí, una vez que terminó la guerra, entonces, algunos se habían casado, unos se habían casado con vietnamitas, y los habían, pero bueno, como eran de la, habían apoyado a la parte francesa, los metieron en unos campos de reeducación, los vietnamitas, y cuando quisieron volver a España, con sus mujeres vietnamitas y tal, ya por los 60 o por ahí, pues no tuvieron problema, porque al fin y al cabo, había, venían de haber sufrido con el poder comunista, y luego, pues otros que se quedaron allí, pues un, un médico que montó allí un hospital, muy grande, en Bangkok, con, con, con ayuda de la familia real, y que se encontró con un general, que se llamaba, está por aquí, es que son cosas curiosas, bueno, aquí están las fotos del general, Henri Navard, yap, no, no viene, bueno, pues el caso es que, se encontró con un general, tailandés, que se llamaba, no sé qué, Fernández, y entonces, cuando vino a España, dijo, pero ¿cuántos Fernández hay? ¿esto qué es? y claro, es que era, un descendiente, de aquellos otros, que habían estado en aquella época, como hay en, al lado de Sevilla, hay un montón de japoneses, de unos japoneses, que vinieron, hace muchos siglos, y ya, esas cosas que hay, bueno, y ya por último, por mucho último, pero esto ya, esto ya está muy conocido, porque, aunque no se conoce mucho, pero esto es de ya, cuando empieza la guerra de Vietnam, resulta que Johnson, le pide ayuda, militar, a Franco, por aquello, de que nos estaban apoyando, y todas estas cosas, pero Franco, como había hecho antes, se supone, que con Hitler, pues no se quería meter en líos, y entonces, hay una carta, ahí donde lo tengo, hay una carta, que le contesta a Franco, que, casualmente, parece ser, que admiraba, a Ho Chi Minh, y entonces, en esa carta, le dice a Johnson, es que es curioso, pues, yo juraría, que me la había traído, que no se metiera en líos, porque en esa selva, no podría ganar, se quita el compromiso de encima, y entonces, le dice, que vale, que participa, pero que participa, con una misión sanitaria, y entonces, pues, manda, a una, a una fuerza, de médicos, ah, aquí está, le dice, la guerra en la selva, será un fracaso, la guerra de guerrillas, será interminable, una guerra prolongada, solo favorecerá, a los chinos, esto no está puesto ahí, los americanos, siempre serán considerados, como extranjeros, nunca aceptados, por la población local, no es un asunto militar, sino un asunto político, los pueblos oprimidos, y pobres, siempre elegirán el comunismo, porque es el único camino eficaz, que les deja, eso le contesta Franco, al lindo, que está desclasificado, y está, esto es una traducción, en inglés, aunque Franco, lo hizo en español, no se puede negar realidades presentes, como el socialismo, el comunismo, no desaparecerá del sudeste asiático, por la fuerza de las armas, hay soluciones, todos los actores en conflicto, aspiran a lo mismo, echar a los chinos, eso, está escrito, entonces, bueno, pues para quitarse el engorre, y claro, como los norteamericanos, nos estaban apoyando, aunque tenían aquí sus bases, y todas esas cosas, pues entonces, Franco manda, una misión, sanitaria, pues esta diapositiva, se ha perdido, aquí está, que bueno, dura seis años, desde el 66, hasta el 71, por ahí, son únicamente médicos, y se dedican a curar, a todos, vietcongs, norteamericanos, vietnamitas, vacunan a niños, tanto, están curando enfermedades, todas estas enfermedades típicas, de allí tropicales, como los, las curas de las bombas de napal, todo, hacen todo lo que llega, incluso, hay días, que se van, a recorrer las poblaciones, y a, bueno, pues a vacunar, y a cuidar, y a curar, a las poblaciones, que están alrededor, alrededor de su base, en Gokong, que antes había sido, también conquistada, por aquellos, españoles, en el 1858, en fin, aquí están las fotos, hubo unos cuantos, que, como, cinco o seis, que estuvieron todo el tiempo, pero luego, los demás, se fueron, relevando, y había, pues, algún cirujano, había enfermeros, había, pediatras, en principio, en principio, no llevaban uniforme, para no, para que, no se, demostrara que Franco, que España, estaba allí ayudando, pero claro, y ni llevaban armamento, ni nada, pero con la, famosa, ofensiva del TET, y además, estaban en una zona, por lo visto, estratégicamente, muy peligrosa, aunque la gente, aunque la gente, de los pueblos, les querían, y no les atacaban, pero bueno, siempre podían, yo que sé, como les pasó, por lo visto una vez, que iban en un, en un coche, y entonces, creyendo que eran norteamericanos, les dispararon, y luego, la gente del pueblo, les fue a pedir, perdón, que no, que no, que había sido un error, y tal, bueno, pues ya les dieron unas armas, y les pusieron un uniforme, pero en principio, iban así, y luego al final, cuando se fueron, les condecoraron, tanto, los subvienamitas, como los norteamericanos, aquí hay fotos, de estos médicos, pues todo tipo de curas, y esto es una foto muy reciente, de uno de los que mandaba esa, esa expedición, Antonio Velázquez Rivera, con todas las medallas, que le dieron, otro capitán enfermero, con un periódico, donde se habla de, de esto, que yo creo, que yo no, yo no me había enterado, hasta hace poco, la verdad, bueno, no sé, y esto es lo que les dieron, los Estados Unidos, y ellos llevaban esto, puesto aquí, para que se vieran, que no eran soldados, americanos, que eran españoles, y este es este señor, que hemos visto, tranquilamente, en su casa, el de la derecha, que bueno, pues está ahí, haciéndose su foto, con su casco y su fusil, pero vamos, que era pediatra, y, tenemos al lado, puesto al lado, que esa es otra cosa, que tampoco he hecho, la división azul, un español, con un uniforme, alemán, en Rusia, y este médico, con, un uniforme americano, en Vietnam, bueno, pues ya está, esto es un poquito, de bueno, pues cosas, curiosas, de uno que, todos estos, ah, bueno, hubo, hubo un, son anécdotas, de esta gente, uno almirante, de la flota, de la republicana, que cuando llegó a Francia, bueno, exiliado, llegó, salió esto a la legión, y le dijo un soldado raso, que, que quien, que quien, y dijo, que soy, un almirante español, pero bueno, entonces, se hizo un pasaporte, con el nombre de Moisés Blum, que era, judío apátrida, y se llevó a judíos a Israel, y ahí le pillaron los ingleses, porque claro, a los ingleses en, en, en Israel, no, Dios mío, ahora no me sale, Palestina, la tuvieron también, muy liada, y lo que menos les interesaba, era que vinieran, judíos, de Europa, que bueno, no lo pudieron evitar, y claro, luego, se montó el Estado de Israel, pero bueno, son ya otras, otras batallas, bueno, pues ya está, lo siento, que se me hayan ido las fotos, así que, le voy a cerrar esto, pues, queremos entregarte, este pequeño, ah, muy bien, que bonito, siempre de tu paso por aquí, que bonito, hemos disfrutado mucho, de tu interesante exposición, bueno, y espero que todos, hayamos disfrutado, pues muchas gracias, 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 gracias,